...Nicola, jefe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Villa María, para hablar de, puntualmente, nuestro río Tercero, lo que comprende a las crecidas que tiene nuestro río Talapuchita. Bueno, tenemos un día muy lluvioso, entiendo que el agua de los campos tal vez haga crecer un poco más, ¿no? El caudal del río en las próximas horas. Exacto. Nacho, ¿lo tenemos bien o querés acomodarlo? No hay problema. A ver, ahí lo tenemos. Gustavo, te saludamos, ¿cómo estás? Martín Alanís, Leo Rogante, aquí te saluda. Buen día. Hola, Martín. Hola, Leo. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien. Gracias, Gustavo, por estos minutos. Gustavo, tenemos una creciente que está a la vista de cualquier vecino de la ciudad en Villa María, Villa Nueva. ¿Qué tanto puede seguir aumentando el caudal del río con estas lluvias? ¿Y qué novedades hay al respecto de alguna intervención también del Cuerpo de Bomberos con las personas que en estos últimos días, bueno, puedan haber estado a orillas de nuestro río Calamuchita? Bueno, el río está agradecido bien, como vos dijiste, ya que el dique Piedra Mora está erogando 100 metros cúbicos por segundo, más las aguas de los campos de estos últimos tiempos, ¿no? Eso ha llegado al borde, saliendo en algunas calles afuera, pero hasta ahora estamos muy bien, dado que en la cuenca alta no está lloviendo, ya me decía la cuenca alta, el río Santa Rosa, el Quillinzo, por eso el Cerro Pedrado no está lloviendo. En las últimas 24 horas, mi limito, que parece que ese agua va al embalse. Hoy, monitoreando el dique de embalse, ha bajado algunos centímetros, antes estaba a 51 centímetros para pasar al vertedero, y hoy estamos a 58 centímetros para pasar al vertedero. Sé que eso también trae un poco de alivio. Y bueno, mientras tienen aquí las condiciones, vamos a estar muy bien y no vamos a tener grandes problemas, ¿no? Por lo pronto, la prohibición de bañarse continúa y hasta nuevo aviso, el río, digamos, no se va a abrir para que lo pueda disfrutar la gente y los turistas, ¿no? Exactamente, esa disposición se tomó conjuntamente con la municipalidad y bueno, ellos iban a decidir cuándo se puede bañar nuevamente. Por ahora, seguimos con los cuidados que venimos trayendo, gracias a Dios no hemos tenido ningún contratiempo, algún percance en la agua del río Telamucista, en nuestra ciudad. Estamos tranquilos por ahora. Bueno, allí estamos viendo, Gustavo, en las imágenes mientras hablas, la zona de las compuertas, ¿no? Donde hay realmente muchísima, muchísima agua, a diferencia del lago, ¿no? Donde el lago está prácticamente vaciado en función de esto, ¿no? De que se abren las compuertas. Claro, sí, sí, al abrirse las compuertas, casi pasa derecho el agua que viene de los 100 metros cúbicos que tira el índice de las molas. Sí, está elevado por el lado del barrio Mariano Moreno, algo del Palermo, también en el Vista Verde, sí, hasta crecido ahí, pero bueno, no ha traído grandes alquileres, ni siquiera ha salido a las calles todavía. Gustavo, me pongo en el rol del vecino de la ciudad que nos está viendo, en Villa María, en Villa Nueva, en el interior que viví en los fines de semana, o en la semana inclusive también. Las compuertas tienen que estar abiertas desde el desconocimiento, lo digo, para que la mayor cantidad de agua pueda evacuarse en la zona del lago, porque si no, acrecentaría más el caudal en estos barrios que vos recién mencionabas. ¿Esto es así? ¿No? ¿Cómo sería? Claro, es así, porque vos fíjate que al lado de las compuertas está el perredón que pasa hacia la cascada y está como más o menos a un metro más alto. Imagínate si tuviera cerrado que sería más un metro más hacia atrás, arriba, arriba. Claro, ok. Y ahora para las... Aparte cumple otra función, al estar abiertas las compuertas, hay correntado y eso elimina el sedimento de la arena que viene trayendo el río, que viene acumulando. Al no haber muchas crecientes últimamente, se ha ido achicando el cauce del río. ¿Por qué? Porque se va cubriendo con el sedimento de la arena. Al abrirse las compuertas ahora, que es mucho correntado, eso se lleva a cambiar también. Ahora, Gustavo, para la gente que nos está viendo también, para tomar una dimensión, yo creo que hay una frase que siempre le hemos escuchado, creo que de chico, que es, al río hay que tenerle respeto. Exactamente. A su vez también, hay algo que tenemos que, no digo que nuestro río tercero, porque lamentablemente en la historia hemos tenido, bueno, personas que han fallecido en el río, pero muchos dicen que es un río medianamente tranquilo, al menos el cauce de Villa María, digo, el pase de Villa María, de Villanueva. Un río como hoy, con esta creciente, ¿qué profundidades podemos encontrar? Al margen de que si es profundo o no, uno tiene que tener los cuidados. Pero, ¿por qué te hago esta pregunta? Para tratar de tomar la dimensión de cómo está y cómo se encuentra hoy el río. Yo, la verdad, Gustavo, desconozco la profundidad de nuestro río tercero, habitualmente en niveles estándar, y desconozco la profundidad que puede tener cómo se encuentra hoy por hoy. Bueno, te voy a decir un poco de historia. Uno que ya tiene varios años en el tema y ha conocido el río como era antes y como es ahora. El río hace 30, 40 años atrás es como está ahora. Era normal como está ahora, era normal todo el año. O sea que vos tenías desde el puente Andino hasta Villa del Sur o hasta Valle de Estero, tenías profundidad de entre un metro hasta tres, cuatro metros en casi todo el cauce. Eso va variando también porque en mucha época había arenera al costado de nuestra, en el lecho de la muchita, en nuestra zona. Iba variando mucho el cauce, ¿no? Pero siempre, como vos lo veas ahora, el río en años A era así, era normal. Nosotros estábamos acostumbrados a vivir con el río así. Después de que se han hecho los diques, se han trabajado en muchos afluentes, ha bajado al nivel que vemos hoy en día, que tiene 30, 40 centímetros de agua, una agua transparente. Y bueno, lo hemos acostumbrado a eso y lo hemos desacostumbrado a este tipo de río. Hoy en día, cuando está la creciente, puede haber lugares de uno, dos, hasta tres metros. Más de eso no creo que más de tres metros, no creo que haya en todo el río, ¿no? Pero bueno, cada vez que hay creciente, la cuenca cambia, ¿no? En su trazado, sino en las profundidades por los bancos de arena que arrastran el agua que yo te había dicho en un principio, ¿no? Eso va cambiando muchas veces también. Bien, Gustavo, ¿cuántos días más podríamos tener el río de esta manera? Con este caudal y se habla de que pueda empezar a bajar ese caudal de agua en los próximos días. Es más, te sumo algo, digo, ojalá que el río pueda tener mejores condiciones, sobre todo para la época del recorrido peniero, el festival de penias. Digo, para esa época que viene mucha gente a la ciudad, ¿ya va a estar más o menos en condiciones, Gustavo? Sí, eso no te lo puedo decir, porque mientras siga erogando los 100 metros cúbicos el dique Piedra Mora, el río va a estar así. Sí, eso no lo maneja, eso lo maneja Hidráulica de la provincia de Córdoba. Y bueno, esos 100 metros que está erogando el dique Piedra Mora, también está haciendo su pulmón en el embalse. O sea que mientras sigue trabajando así, vamos a estar más tranquilos si llegan a venir otra lluvia escopiosa, sobre todo en la cuenca alta del embalse, ¿no? Entonces, no sé por cuánto hidráulica de la provincia puede estar erogando esa cantidad de metros cúbicos, pero bueno, eso no lo decidimos nosotros, sino las autoridades competentes. Bueno, lo bueno también de todo esto, Gustavo, no sé si ustedes también lo piensan, es que por lo menos las temperaturas, si bien el calorcito se hace sentir, es un calor, una temperatura más llevadera, ¿no? Tenemos estos 38 con sensación térmica de 40, como hemos tenido días anteriores, donde sí o sí tenés que ir al río para tratar de sobrellevar un poco la tarde con los niños y demás. Así que por lo menos ojalá siga así, hasta que el cauce del río pueda bajar un poquito y permita volver a disfrutarlo con tranquilidad para las familias, ¿no? Gustavo, queremos agradecerte mucho estos minutos. No, gracias a ustedes por hacer este eco, bueno, la problemática que tiene en este momento Villa María, que no es una problemática grave, sino hay que tomarlo con cuidado y hacer caso a las indicaciones de los guardavidas, la Policía de Seguridad Ciudadana, perdón, la Policía de la Provincia de Córdoba y los bomberos. Muy bien. Gracias, Gustavo, un gran abrazo y buena mañana. Bueno, para recordarlo, porque he visto muchos videos, muchas alertas, que los dos entes oficiales para dar alguna alerta, alguna indicación, son la Municipalidad de Villa María, conjunto con bomberos, cuando dan algún tipo de alerta por sus medios, sus redes sociales, porque hemos visto que han hecho muchas alertas, sobre todo con las tormentas y todo lo demás que a veces ni llegan a nuestra ciudad. Por eso hay que estar tranquilos cuando haya algún inconveniente grave, bomberos, conjuntamente con la Municipalidad, debe estar a vista. Bueno, de hecho, ahora, Gustavo, aprovechando que mencionás el tema, no sé si estamos en una alerta amarillo o naranja en la provincia, no sé cuánto puede afectar al Departamento San Martín. Por un lado, ¿cómo está el tema? Y por otro lado, en la mañana de hoy, ¿hubo alguna intervención, teniendo en cuenta que fue una mañana copiosa y con inestabilidades? No, hemos tenido un despiste con un vuelco en la ruta 9 al kilómetro 548, con tres personas que habían sufrido unas heridas leves. Dos de ellas fueron trasladadas al hospital, que salieron dos vehículos de acá de bomberos, dos tracciones con nueve efectivos. Y después, pero por la lluvia en la ciudad no hubo negamiento, por lo menos, bomberos no recibió ningún llamado. Bien ahí, bien ahí, ¿eh? Gracias, Gustavo, un gran abrazo y buenas semanas. No, gracias a ustedes. Abrazo grande. Gustavo Nicola con nosotros, jefe de bomberos de la ciudad de Villa María. Bueno, Fede, tenemos las imágenes de nuestro río Tercero. Para tener una idea de cómo se encuentra nuestro río, les contamos a los vecinos, estas imágenes son de la jornada de ayer por la tarde. Sí, agradecemos las imágenes a Luis Pérez de Celis, a Mónica Panero que estuvieron por el lugar. Así se ve la zona de las compuertas, con ese...